Traje inflable de dinosaurio Lo que hacen no me lo van a poder haber puesto Traje inflable Y yo creo que debe estar super caro De estar super caro ¡No! ¡El traje de nepe! ¡No vean! ¡No! ¡No vean! ¡El traje de nepe! ¿What the fuck? ¿Por qué había un traje de nepe Si busqué de dinosaurio? ¡No! ¡El traje de nepe! ¡El traje de nepe!